No, señor, está muy equivocado, Luciano, está muy equivocado porque fueron ellas que le hicieron este saco a usted. La viejita de San Juan, la que me hizo este saco. Sí, sí, ¿y usted qué es lo que le iba a decir? ¿Qué es lo que usted le iba a decir, Severo, a nuestra serie? Que tengo una camisa para que me la acosa. ¿Cómo? Severo, le quiero decir... Pero espere que estoy hablando con la niña. A ver, no, pero es que la niña no tiene micrófono, entonces la niña... ¿Esa estudió con esta en la primaria ahora? Ah, sí. Ahí está la historia de Isen dos tomos, vea. Ahí los dejamos los viejitos sordos, un aplauso. Eso, Dios. Les cuento que no estoy aguantando el clima. Ah, el clima, ¿y cuál viejito va a aguantar el clima? Ah, a estas alturas de la vida. ¿Cuál clímax? El clima, el clima, el clima. Sí. Miren, estoy jodido, estoy jodido, estoy afectado del pecho. Sí. Uy, tengo el pecho jodido, imagínese, se me subió el azúcar. Vendido. Cuando hago chichí, se suben las hormigas por el chorro. Es una... Está bien maldito. Pero yo creo que eso es, eso es por, por estar chupando esas barras de menta. Usted chupa burras de monta y quiere que chupando burras, usted cree que se va a alentar, viejo burro. Señor, barras de menta, el dulce, el dulce me está haciendo daño. Y mire que la directora, la directora me dio a tomar una joda de esas, este, leche con, con jengibre. Y yo no puedo tomar leche por la colitis. Pues tómela por la boquitis. Vea, señor. Escuche. Dijo Platón. Este ahora está hablando con los platones. Platón, Platón, el filósofo, el filósofo lo dijo. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos porque tienen que decir algo. Y usted tiene que decir algo. No. Sí, sí. Se va a quedar. No, sí, no, que sí. Que sí tengo algo que decir, sí tengo algo que decir. Que se cuide. Que se cuide porque la otra vez por andar con la viejita Inés, se le pegó el catarro. La viejita Inés se le pegó al cotorro. Al catarro, hombre. Ala, pero es que a usted solamente al que se le ocurre hacer esas porquerías hoy. Vea, mejor que se cuide porque estaba leyendo aquí, mire, que hay que cuidarse mucho este mes porque el cambio de clima es por el recalentamiento de la zona. El recalentamiento de los senos. ¡De la zona! De la zona, del aire. ¿Cuál es senos? De la zona, del aire. Mire, aquí dice, esto es por estar en el trópico. Eso usted no se meta por allá en esos vagabundeaderos. ¿Cuál es vagabundeaderos? Que allá donde le pecan esas enfermedades que agarra usted por ahí. ¿Cuál es vagabundeaderos? El trópico, lo que pasa. ¿Usted sabe qué son los alicios? Sí. ¿Sí qué? Sí, señor. ¡Hombre! ¿Qué son los alicios? Los alicios son esos señores. ¿Qué? Que les pusieron ese nombre así. Alicio. Por si de grande se iban allá para el otro lado. Entonces, les quedaba más fácil cambiarse a alicia. Usted, por ejemplo, usted, Severo, se puede llamar Severa. Severa la insultada que se va a ganar usted más bien. Los alicios son vientos que vienen del Ecuador. Son vientos que vienen de toda esa parte del Ecuador como zona de convergencia intertropical. ¿Ya? Y se intensifican por esta época del año. ¿Sí entendió? Eso le toca es que se haga verde el médico, porque por eso es que tiene todas esas ventosías y todas las cosas que le dan, ¿no yo? Señor, mire, yo he estado leyendo, aquí he estado. Mire, a usted lo mata es la ignorancia, mire. Mire, mejor dicho, abríguese bien. Sí. Abríguese bien. Por ejemplo, no se ponga más esas sandalias. Póngase zapatico cerrado. Sí. Yo a partir de mañana me vengo de botas. ¿Qué se le ven las que... ¡Hombre, botas! A mí no se me ve nada, hombre. ¿Usted por qué no aprende a respetar lo que uno le está diciendo? Que mañana se ponga botas. Por eso mañana me ven huebotas. Yo también me voy a cambiar esas chancletas. Pero hágase verde el médico, porque eso es de la prostatitis que se le pone así. ¿Oye? No, ¿cuál prostatitis? Eso que tiene allá que dice que se le ve. No tengo absolutamente nada. ¿Sabe más bien qué debe hacer usted? Consígase un alicio. Un alicio le va a hacer bien a usted. Oiga, venga, sí sabe que este es el mes de las pometas. Vaya que le ven... ¡Esta! ¡Esta! Gracias.